¿Este video llega gracias a un plato delicioso? ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y solo por eso metenle un bitch slap a ese botón de me gusta Y una hurracarrana a ese botón de suscribirse porque qué mejor regalo de Navidad que lleguemos a los 5 millones Pero todos sabemos que eso nunca va a pasar, por lo menos no este año Al igual que no va a pasar que tengas un amigo que no te haga una broma Y sí, de eso vamos a hablar hoy día de los amigos que te hacen bromas pesadas demasiado raras Porque está bien si un amigo te hace una broma Pero si te la hace tu mejor amigo, esa broma va a ser muy cruel Pero Vox, yo tengo una... Cállate y mira ¿Qué pasa con la tira de tu vieja? ¿Qué pasó con la tira? ¿Qué hace, cabrón? Que la marqué, la tiración Ah, vale, tío What the fuck? Por algo tu vieja te dijo que elijas bien a tus amigos Mira esa cara de inocencia y mira esa cara de tremendo demonio Si bien los amigos están para joderte, esta broma se pasó ya al extremo del bullying ¿Cómo le vas a cortar el pelo y mentirle en la cara? Todavía se la cree ¿Qué hace, cabrón? Que la marqué, la tiración Ah, vale, tío Eso es lo que llamo un muy, pero muy mal amigo Pero tranquilo, tranquilo, hay excepciones Hay amigos que en verdad sí te quieren ayudar Ellos quieren que mejores como persona Solo mira Oh my fucking God Ouch Le quitó la mitad del pelo a este maldito nublatron Seguro estaba en la friendzone y se quiso desquitar Sí, eso debe ser ¿Sabes qué? Eso debió doler más de lo que tú crees Pero ¿Sabes qué duele más que eso? La traición de un amigo Eso sí que duele, papu El niño está como Nooo, no me mate Esa es la peor traición que he visto desde que tu novia se fue con tu mejor amigo Si eres uno de esos, no te mientas ¿Cómo le va a disparar con esa cara de terror que lleva el niño? ¿No le puede mostrar un poco de compasión? Eso nos demuestra que tener amigos está bien Pero tener mejores amigos nunca Y me refiero a que nunca puedes confiar en ellos Te van a traicionar una y otra y otra vez Y tú solo vas a poner esta cara Es solo un consejo Chicos, es hora de ver a la gente más habilidosa de toda la internet Y vamos a ver a este niño que es el próximo Cristiano Ronaldo Yo me amigo Hasta tiene la actitud de mierda Esa no es manera de tratar a tu entrenador Aunque pensándolo bien, está muy joven para que le exijan tanto Se lo merece Que crezca un poco y que disfrute su infancia Antes que se convierta en el próximo Zambrano Porque la habilidad recién llega a la adolescencia Así que vamos a ver a esta chica Que nos va a enseñar su habilidad de ballet No sé que me duele más El golpe O que yo pensé que en verdad iba a ser algo impresionante ¡Auch! ¿Qué ingenuos somos? Esto es What the Fact Show Aquí solo vemos cosas raras, bizarras y graciosas Y la única habilidad que podemos entender es esta What the fucking fuck ¿Cómo te vas a escapar a la cocina para hacer estas cochinadas? Literalmente lo encontraron con las manos en la masa Mira esa cara de sorprendido No te puedes esconder a practicar tu danza otaku Si te descubren, todo el mundo te va a juzgar Y él sabe, esta cara sabe que le van a hacer bullying de por vida Pero pensándolo bien, eso sí es habilidad Y se nota que requiere mucha práctica de cadera Pero es una pena porque sé que nunca lo va a hacer en su puta vida Gracias internet Bueno chicos, ya se vienen las fiestas, las navidades, el año nuevo Y tú sabes que todo el mundo va a estar borracho Si, tu tío raro se va a meter a tu ducha y todo a lo que ya estás acostumbrado Y me han enviado muchos videos de flaca regga y tics borrachas antes de fiestas Y si tomas, por favor, no termines como estas Si saben como me pongo Entonces pa' que me invitan ¿Quién carajo le movió la alfombra? Mírala, parece que está en un terremoto Y esas caídas deben doler Ese es el problema del alcohol Esta flaca rickitix tiene que aprender a tomar No puedes perder el balance por solo tomarte unos tragos Y menos mal que solo se cayó en la pista y no fue nada peligroso Porque hay escenarios mucho más peligrosos Solo mira ¿Qué tan borracha tienes que estar para no poder pararte No poder ir al baño Y para colmo caerte de cara en el water lleno de caca Es lo más asqueroso que he visto en toda la semana Así que dejen de mandarme esta mierda Si vas a tomar, hazlo con responsabilidad Y si ves que tu tío está tomando No lo dejes entrar a tu ducha Solo digo Y también les digo que esta semana que viene Habrán dos videos de What The Fact Show Los más importantes El especial de Navidad de What The Fact Show Y el domingo habrá el recuento de los mejores videos de este 2021 No te lo puedes perder Así que suscríbete a que tal Métale un Swanton Bomb A ese botón de suscribirte Para ver los videos de What The Fact Show Todos los domingos y a veces todos los viernes Pero tampoco te olvides de contestar la pregunta de la semana Que está en los comentarios de este video Acá Baja a los comentarios Responde la pregunta Para salir en el próximo video de What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox y nos vemos el Provoáximo domingo Así que díganme Malditos degenerados ¿Qué quieres para Navidad? Muchas gracias por ver el video de What The Fact Show Espero que les haya pasado muy bien Comparte este video con todos sus amigos Dale un Bitslap A ese botón de me gusta Y un Powerbomb A ese botón de suscribirte Muchas gracias chicos Estoy en Instagram Como siempre Colgando todas mis aventuras Si no lo sabes Ahora Lo sabes Bitch